Festival cultural desarrollado por los estudiantes de tercer ciclo, en este bonito festival hemos encontrado diferentes áreas desde las que van la gastronomía, vamos a ver mucha representación de la belleza salvadoreña y vamos a tener la representación de nuestras candidatas que esta mañana nos van a deleitar con trajes típicos, así que yo creo señor que vamos a dar inicio de una vez ya. Ok, bueno chicos, la cultura genera progreso, si en ella no cabe exigir de los pueblos alguna conducta moral. Hola, hola, bueno tengan todos muy buenos días queridos padres de familia, queridos estudiantes, jurado que nos acompañan sean bienvenidos a este centro educativo, estamos muy contentos que todos estemos aquí en este momento de convivencia. Quiero decirles que este día pues se lo hemos dedicado a nuestro país, es un día cultural donde vamos a estar hablando de las riquezas, las virtudes que tiene nuestro país El Salvador, pues por eso lo hemos denominado que Chivo El Salvador, porque nuestro país es muy precioso y muy lindo, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos que llevar ese mensaje a todas las demás ciudades, que tenemos un país muy hermoso y ustedes van a disfrutar este día todo lo que mis niños han preparado, mis estudiantes se han esforzado mucho, van a ver nuestras lindas candidatas y además de eso tenemos allá los stands que todavía no empezábamos porque tienen ellos cosas muy bellas de nuestros departamentos, Morazán, Santana, La Libertad y es lo que hemos estado evaluando. Así es de que sean bienvenidos, siéntanse en casa, estamos muy felices que estén con nosotros y muy felices porque es Dios el que guía estas actividades. Gracias al apoyo de todos mis maestros, el Comité Cultural que se ha esforzado mucho para esta bonita actividad. Así es que a disfrutar, se ha dicho, y que Chivo El... Muchas gracias, licenciada. Todas las artes contribuyen al arte de saber vivir. Como siguiente punto, queremos darle la bienvenida a nuestros encargados de esta mañana, seleccionar a nuestra representante, a nuestra reina del tercer ciclo, así que vamos a hacer la presentación de nuestro jurado calificador. Vamos a presentar a nuestra jurado número uno, Jenny Alexandra Uriah Burgos. Ella es reina de Apopa, a la cual la recibimos con un fuerte aplauso, la agradecemos, que nos ayuden el día de ahora a seleccionar a nuestra candidata. Como siguiente miembro del jurado, queremos solicitar un fuerte aplauso a quien esta mañana nos honra con su presencia, Alba Marisol Galdámez Álvarez, que es la representante de la unidad de la mujer de parte de la Alcaldía Municipal de Apopa. Y también damos la bienvenida a nuestro jurado número tres, el licenciado José Cristian García Martínez, director del Complejo Educativo de los Almendros en Xuchitoto. El licenciado José Cristian García Martínez, El licenciado José Cristian García Martínez, ¡Gracias! 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 Yo creo que estamos listos, pero necesitamos un fuerte aplauso más grande aún, más grande para nuestras bellas representantes del tercer ciclo, un fuerte aplauso para nuestras seis candidatas. ¡Gracias! 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 Que se escuchen esos aplausos para quien hoy corona a su sucesora. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, padres y madres de familia. Este año, Septimua, nos ha tocado representar lo que es la carrera de cinta. Este juego consiste en aceptar introducir la punta de una lanza en uno de los aros metálicos que cuelgan atados a una cinta, que se anuda con un falso mudo ante el extremado, lo que permitirá que la persona salte sin dificultad. Este juego es muy popular en la libertad, ya que es muy entretenido, divertido y una mejor manera para entretenerse. Gracias. Fuerte aplauso, mientras vemos que están terminando esa bella representación de lo que es la carrera de cintas. Ahí cada uno con su representación de los caballos y su tradición. Creo que varios hemos sido partícipes de estas tradiciones, las hemos podido observar en algún momento. Así que fuertes esos aplausos para los representantes del séptimo A. Que se escuchen esos aplausos, por favor, para los representantes del séptimo A y la tradición de la carrera de cintas. El séptimo B se prepara con su tradición. Fuerte aplausos para los representantes del séptimo B, que esta mañana nos van a presentar la tradición del jaripeo. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Y jurado, este día le puedo hablar acerca del jaripeo salvórico. El jaripeo salvadoreño control es una actividad cultural popular, celebrada normalmente en zona rural, en tales como la libertad. ¿Cómo inicia el jaripeo? El jaripeo inicia normalmente con un show previo o con los concursantes desfilando alrededor de la zona en la que se llevará a cabo todo. ¿Cómo concluye el jaripeo? El jaripeo concluye cuando ya se ha logrado montar al toro, tomar al toro o cuando se ha llegado al número de rondas estimado previamente. ¿Por qué es importante el jaripeo para El Salvador? El jaripeo es importante para El Salvador porque es una actividad que incluye la ganadería y el agroservicio a El Salvador, por lo que es muy importante para El Salvador. Y a continuación, mi compañero Hugo pasará a presentarles la vestimenta tradicional. Como pueden ver, la vestimenta tradicional incluye sombrero, camisa manga larga negra, pantalón jeans y botas. Así como mi vestimenta también incluye chaleco, malta roja, pantalón negro y botas de jaripeo, que es la vestimenta del torero o el tomador. A continuación, las dejaré con una pequeña representación. Fuertes los aplausos para los niños del séptimo día. Una tradición muy bonita que ilumina nuestro bello El Salvador. Así que fuerte el aplauso para El Octavo A que nos va a representar la tradición de Los Farolitos. Buenos días, mi nombre es Adriel y como Octavo A vamos a representar la celebración de Los Farolitos. Los Farolitos es una festividad de El Salvador que se celebra cada 7 de septiembre, en honor a la Virgen María y en espera de su nacimiento. Esto principalmente en Aguachapán y en otros departamentos del país. Durante la festividad, las casas y las calles se llenan de farolitos artesanales iluminando la noche. Esta festividad se remonta a antiguas creencias culturales y religiosas, en donde se hace honor a la Virgen María y estamos en víspera de su nacimiento el 7 de septiembre. Los Farolitos simbolizan la luz que guía el camino de la Virgen María para que nosotros la recibamos y también simbolizando la esperanza y la fe. Se dice que la festividad comenzó a finales del siglo XIX, cuando los peligreses iluminaban las calles con farolitos, haciendo homenaje a la Virgen María. Gracias. Fuerte el aplauso para los representantes del Octavo A, que nos han mostrado la bella tradición de Los Farolitos. Así que los despedimos con un fuerte aplauso. Feria de las Palmas. Hola, muy buenos días, compañeros, maestros y jurados presentes. Hoy les voy a hablar de las palmas y las tradiciones de Zulután. Como primer punto, podemos observar en la segunda planta, que está amarrada con hilos y lana. En esta se puede observar cómo está decorada un poco, pero ya más o menos lo observaremos en la segunda palma. En la segunda palma, como pueden observar, se encuentran flores adornadas y alusivas a los colores de Zulután. Y en la tercera y última palma se puede observar completamente decorada y con los colores alusivos también de Zulután. Y en la parte final les hablaré de las tradiciones de Zulután, las cuales son las celebraciones de Semana Santa, las fiestas patronales, las fiestas navideñas y algunos juegos tradicionales de Zulután. Muchas gracias por su atención prestada. Los talcigüines son una tradición cultural y religiosa que se celebra en El Salvador, específicamente en la localidad de Tecchistepeque durante la Semana Santa. La palabra talcigüines proviene del Nahuan y se traduce como Deponios o Diabrillos. La tradición de los talcigüines es una mezcla de influencias indígenas y españolas profundamente arraigadas en el catolicismo. Representa la lucha entre el bien y el mal y es una forma de conmemorar el sufrimiento de crisis durante su pasión. A lo largo de los años esta práctica se ha mantenido como una expresión de la devolución religiosa y el patrimonio cultural de la comunidad. Durante esta celebración, hombres disfrazados de talcigüines se visten con trajes rojos y máscaras que representan demonios. Estos personajes llevan látigos y recorren las calles del pueblo el lunes santo, azotando a las personas que encuentran a su paso. Este acto simboliza la lucha entre el pecado y se cree que ser azotado por un talcigüín purifica a las personas y sus pecados. Gracias. De la tradición que esta mañana nos va a hacer el noveno B, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Y la tradición que ellos van a representar es el día de la cruz. Tengan muy buenos días. Este día, el noveno grado, sección B, queremos hacerle una representación de una de las tradiciones más coloridas, conocidas y significativas de nuestro querido país, El Salvador. Y de la tradición de la cual les haremos representación es el día de la cruz, la cual se celebra el 3 de mayo de cada año. Y consiste en que cada uno de los feligreses elabora una cruz con palo de giote, como coloquialmente se le conoce. Esta cruz se decora a base de cadenas de papel de distintos tipos, como papel china o confeti. A esta cruz le adorna una vasta gama de frutas de la época, como mangos, jocotes y más. Esta dice que los que quieren tomar una fruta del altar deben acodillarse y hacer la señal de la cruz, para tomar una fruta que más les guste. Dicha tradición también dice que, burlescamente, en las casas en las que no se coloca una cruz de giote, llega el diablo y se para el frente a bailar. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para estas tradiciones que hoy nos están representando. Por ahí va a estar la frutita, para quien quiera pasar a recoger su frutita. Ya escuchó la tradición, ¿verdad? Si usted no coloca la cruz y sus frutas, llega el diablito por ahí a bailar. Así que queremos darle fuerte aplauso a las seis tradiciones que en esta mañana nos han representado los estudiantes del tercer ciclo. Así que fuertes esos aplausos para nuestro grupo de folclor. Este es el surf del florito, que ahora les canto aquí, del florito de las fiestas, del pueblo a donde nací. Ahí viene el florito, ahí viene, bailando la gana, bailando la gana, bailando la gana, bailando la gana. Y ahí viene corriendo el toro con los discos de atrás Ahí viene, ahorita ahí viene Rebentando la bonita Que se escuta en la vienita Y ahí viene corriendo el toro con los discos de atrás Ahí viene corriendo el toro con los discos de atrás Y ahí viene corriendo el toro con los discos de atrás En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color Por sus luces de color En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia En el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia En el tanto en la conferencia Por sus luces de color Ajá En el tanto en el tanto en la conferencia Por sus luces de color En el tanto en la conferencia En el hanno Esperanza, ilusión, el divino salvador del mundo, soy salvadoreño de corazón. Esperanza, ilusión, el divino salvador del mundo, soy salvadoreño de corazón. ¡Ah! ¡Ah! Aguachapa, aguachapa, te quita la tierra donde nabí. Venga, brinda tu cielo azul, simulo de mi aguachapa. Cuando el carnetón, sin tu jardín, en la mujer, el que Dios le dio, y no por eso, no se abandecen, no se abandecen. ¡Aguachapa, aguachapa, aguachapa! Aguaperono de río, aguaperono de puertas, aguaperono de harina, aguachapa. Aguaperono de río, aguaperono de puertas, aguaperono de harina, aguachapa. Aguachapa. Aguachapa, 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 te quita la tierra donde nabí. Venga, brinda tu cielo azul, simulo de mi aguachapa. Cuando el carnetón y su jardín, en la mujer, es que Dios le dio, y no por eso, no te olvido, tierra bendita de Dios. Aguachapa, aguachapa. Aguachapa. Agua chapán, agua chapán Agua chapán, agua chapán Fuertes los aplausos para las representantes del séptimo Soy carbonero que tengo De las nubes, soy señor Con mi carboncito negro Que vierte llumbre de amor De las nubes del rosario De otros pueblos del volcán Vado siempre solitario A venderles mi carbón Sí, mi señor Es buen carbón Ponme los negros De la gaspón Y me llame el dominón Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Soy carbonero que tengo De las nubes del volcán Con mi carboncito negro Que vierte llumbre de amor Me cruzo por los vallados Donde vive el coro Y cuando llego al mercado Les perdono con mi voz Sí, mi señor Sí, mi señor Es buen carbón Con mi amor Con mi amor De las nubes del volcán Y de chantero El volcán Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Bueno, y este es un homenaje Que los hermanos corazones Dedicamos a nuestro gran compositor Pancho Lara El sábado Sí, bien Vaya que tú ya ¡Coco sabroso! ¡Coco sabroso! ¡Coco sabroso! ¡Coco sabroso! ¡Coco sabroso! Son sonas de cupas Quedan en el corazón ¡Cococo sabroso! ¡Cococo sabroso! ¡Cococo sabroso! Un coso sabroso Son sonas de cupas Con tus manos Aquí estoy Orgulloso por razón Es un suelo tropical, en sonrías un igual La noche va a bella sol, con el sol de corazón Lo dice cual viento más, soy cocotero, balacero Los tonteros son solo el pecho del premio, para que al final Cocotero, cocotero, cocotero son solo el pecho, para que al final La noche va a bella sol, con el sol de corazón El suelo tropical, en sonrías un igual La noche va a bella sol, con el sol de corazón Lo dice cual viento más, soy cocotero, balacero Los tonteros son solo el pecho del premio, para que al final La noche va a bella sol, con el sol de corazón Todo aquel viento más distante, el color que nace aquí No se va para otra parte, no se queda aquí No se va para otra parte, no se va para otra parte, no se va para otra parte Lo mismo le pasa al chépe, cuando y vean la vigen Desartroso para la vista, se queda aquí No se va para otra parte, no se va para otra parte, no se va para otra parte No se va para otra parte, no se va para otra parte No se va para otra parte, no se va para otra parte, no se va para otra parte Lo mismo le pasa al chépe, cuando y vean la vigen No se va para otra parte, no se va para otra parte No se va para otra parte, no se va para otra parte, no se va para otra parte Yo trasviento esa pinta, por eso soy cocotero y aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, me quedo aquí. Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. Ese es un salvador, ¿eh? Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Ven para allá! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni cheve, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni peo, ni cheve, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Todos iguales a Miguel en carnaval. ¡Ven para allá! 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 ¡Fuerden aplausos para los representantes del 9ª y su participación con el carnaval! ¡Adentro como un teque! ¡Adentro como un teque! ¡Ese tipo tradicional! ¡Todo como un teque no difficulty! ¡No me olvides! ¡Ya sea para la pelea, o para ti y para gozar! ¡Adentro como un teque! ¡Adentro como un teque! ¡Adentro como un teque la mujer va a casar! ¡Vamos! Todos, todos a gozar ¡Hoy nos vamos a pelear! ¡Hoy nos vamos a pelear! ¡Hoy nos vamos! 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 Hoy nos vamos! ¡Hoy nos vamos! ¡Hoy nos vamos! ¡Hoy nos vamos! Hoy nos vamos! Hoy nos vamos! ¡Hoy 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 nos vamos! sección B. En la parte superior ella modela un top confeccionado con manta, el cual lleva un diseño elaborado con granos de maíz plantados, los cuales forman en el centro una flor, símbolo de belleza representativa de El Salvador. En cuanto a la parte inferior, ella luce una falda diseñada con trozos de tusa, formando capas. Además lleva una cola, la cual está elaborada con los mismos materiales, pero esto no se queda aquí, ya que en el centro lleva el mapa que representa uno de los departamentos de nuestro querido El Salvador, Morazán, y en honor a este, en una de sus alas, las cuales están elaboradas con tusa, tiene un diseño al monumento que representa uno de los momentos históricos de nuestro país, la masacre del Mozoto. En la otra ala se puede apreciar una tradición llamada la danza de los negritos, la cual está llena de color y relevancia, a su vez engalana las calles de dicho departamento. Esta se lleva a cabo en el mes de agosto, demostrando así la cultura de un antes y un después de nuestro querido pulgarcito de América, El Salvador. Gracias. Muchas gracias a nuestros bellos representantes. Yo creo que las vamos a... ya con esto el jurado tiene una labor muy difícil. Un evaluador, ¿verdad? A licenciado José Cristian García Martínez. Él es licenciado en ciencias de la educación, su especialidad son las ciencias sociales. Aparte de todo eso es director, ¿verdad? Del complejo educativo los almendro, los almendro en su chistoto y también imparte clases en una universidad de nuestro país. El ganador del stand es el stand representando al departamento de... Santa Ana. Así que pedimos a los representantes del 8º A que estaban con el stand de Santa Ana que se hagan presentes para otorgar su premio. Están representativos al departamento de Santa Ana para los cuales pedimos un fuerte aplauso. Y nuestra querida directora, ¿verdad? Está haciendo entrega del reconocimiento para los chicos. Recuerden, hicimos la lectura de cada uno de los criterios en base a la cual se fue evaluando poco a poco cada una de las tradiciones y ya tenemos ganador. Así que vamos a dejar que el señor Evelyn nos dé el ganador de la tradición. Y el ganador de la tradición es el noveno B con el guía de la cruz. Felicidades, noveno B. Venir a recoger su premio. Felicidades, noveno B. Muy bien, chicos. Para dar el premio a las ganadoras o ganadores de la danza folclórica. Que en esta oportunidad, la danza folclórica, los ganadores son la sección de octavo B con el guía. Así que octavo B, muchas felicidades, el esfuerzo de estarse por ahí asoleando, que va a entregar su corona en esta oportunidad. Todos los trajes están muy bellos y queremos felicitar el esfuerzo que han hecho cada representante. Por ahí nos hace falta la representante del séptimo A. Muy bellas ustedes. Y ahora estamos a punto de conocer a nuestra ganadora. Recuerden, cada uno de los trajes que usted elaboró es el esfuerzo. Y esta corona que vamos a hacer entrega hoy, queremos también mencionar el hecho de que es su esfuerzo, es su trabajo, es su dedicación, para nosotros, creo que para todos los visitantes, para todos nuestros invitados, todas son ganadoras, ¿verdad? Los seis trajes están muy bonitos, pero llegó el momento que todos se esperan. A la cuenta de tres. Uno. Que le ayúdenme a contar. Ayúdenme a contar. Tercer ciclo, ayúdenme a contar. Uno. Dos. Dos. Y tres. Nuestra ganadora es... Y la ganadora es... La señorita representante del noveno B. Y la victoria es de la señora Clímaco. Y la gente se mea. Felicidades, señorita Andrea Peña. Entre compañeras, hacen la entrega de corona. Muchas felicidades, señorita Andrea. Su esfuerzo, su dedicación, su trabajo. Hola, Rosagra, como reina del Festival Cultural de Tercer Ciclo, en su año 2024. Señorita Andrea, muchas felicidades. Noveno B, muchas felicidades también. Y a cada una de nuestras representantes queremos darles las gracias. Muchas felicidades. Me imagino que fue una labor muy dura de parte del jurado. Muy difícil escoger a nuestra reina. Muchas felicidades, señorita Andrea. Muchas felicidades. Cada una de nuestras representantes, señorita Madeline, señorita Sofía, señorita Katie. Un voto entre la reina saliente y nuestra nueva reina, señorita Andrea Peña. Y queremos agradecer la participación de nuestras señoritas candidatas. Muchas gracias. Y despegamos a nuestras candidatas con un fuerte aplauso. Gracias, señoritas. Muchas gracias por su labor. Y vamos a ver la pasarela de nuestra ganadora, Andrea Peña. Muchas felicidades. Vemos el recorrido de nuestra ganadora, señorita Andrea. Reina del Festival Cultural de Tercer Ciclo, en su año 2024. El esfuerzo de estar por aquí.